Bueno chicos, para los fanáticos del Torino, les voy a mostrar mi nuevo, pero por qué le abrí, ah bueno, miren lo que se ha armado en 3 años, miren lo que es el motor, todo en servo, todo tiene, es el 380, el 380, bájale despacito, muy bien, bajó, ahora les voy a mostrar, miren lo que es esta hermosura, 3 años costó armar esto, esto es para los que entienden de auto, la red de auxilio, lo bajamos, que más tiene amor, se abre la puerta, se abre la puerta, bien, no te puedo creer, tiene lucecita adentro en las puertas, que grande, mirá, arrancó, arrancó, que grande, que es eso, ah no, esperá, eso es este motor, vamos a apagar la luz, no, miren lo que es esto, le andan todas las luces, adentro también, a ver la del tablero, no, luce en el tablero, a ver atrás, nah, no te puedo creer, no me diga que le anda el stop, a ver si le anda la luz de stop, no te puedo creer, le anda la luz de stop, que grande, muy bien, voy a prender la luz, a ver, muy lindo, muy lindo, mirá que se levanta el vidrio y se baja, oh, que lindo, y eso no es nada, cerrá la puerta, cerrá la puerta, cerrá la puerta, creo que hasta el espejito se puede mover, mirá, mirá, arriba, ahora abajo, yo lo usaba así en el torino mío, ahí, lo usaba yo, qué estás tocando, no, no te toca, bueno, espero que le guste, ah, no les mostré cómo es abajo, te animo a levantarlo, pesa, peso, 7 kilos y medio pesa el auto este, basta que se gasta la batería, cerrá la puerta, muy bien, te animo a levantarlo, para que vean cómo es abajo, es pesado, vale, que vean, aguanta, todo tiene, lo que ustedes quieran buscarle lo tiene, bueno, bajarlo despacito, espero que le haya gustado, me encantó, valió la pena, esto es para entendidos, mirá, para vos, Leo, mirá lo que es este motor, tres carburadores tiene, bueno, bye bye, chau.